Hola, hola a todos. Muchas gracias por estar hoy aquí. Estamos para hablar del poder de la inmersión. En primer lugar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién probó ya la realidad virtual? Levanten las manos. Muchos. Bueno, la realidad virtual es una nueva ventana a un mundo. Significa que es una nueva esperanza. Pero también debemos decir que no es algo tan nuevo, sino que procede de una época muy distante. En 1962, el primer dispositivo fue de Morton Heilig, el sensorama. Y fue una realidad virtual aumentada. Todavía no era 360, pero era algo así porque había ventana, movimiento, vibraciones, todo eso incluía. Y Morton propuso cinco películas y entre ellas un viaje en bicicleta por Brooklyn. Y para darles un poco de contexto, esta máquina seguía funcionando 30 años después. Después de eso, pasamos a 1968 con Iván Sutherland del MIT. Creó la espada de Mocles y pueden ver a partir de la imagen del dispositivo, ¿por qué es la espada de Mocles? Y ahí sí podían ver en 360, en este. La imagen era muy, las imágenes eran muy pixeladas, una geometría muy simple. Pasamos a la década de 1990. Yo ya lo vi antes. Es el Virtual Boy Nintendo. ¿Quién lo vio antes? Alguno de ustedes quizás lo probó. Sí. Muy bien. Lo que verían, y esta es la calidad del juego que ofrecían, era inmersivo, divertido, pero hacía bastante mal y por eso no funcionaba. Esa era mi expectativa porque yo no tenía uno en casa, pero dolía mucho el cuello después de jugar con este. Hoy la realidad virtual se parece mucho más a esto. Esto es Google Earth, realidad virtual, imágenes satelitales de alta resolución que permite recorrerlas caminando usando HCC Vibe. Y se usa en ensayos científicos para estudiar lo que se llama el efecto pantallazo. Y este efecto es algo exclusivo, es una experiencia exclusiva de los astronautas anteriormente. La primera vez que se sale al espacio y se ve el planeta, los puntitos azules desde el exterior, esa es la experiencia. Podemos generar inmersión en distintos ambientes con alta resolución, fidelidad, muy sensorial. Otra vez, este es un juego en el que hay que caminar desde las alturas. Y algunos tienen malas reacciones cuando juegan porque tienen vértigo. Ven que algunos se desmayan o se caen al piso en la realidad virtual. ¿Y por qué? Porque el sistema te dice, estás en peligro. Y estás en peligro porque es alto y si te caes quizás te mates. Pero por qué sabemos que hace un tiempo se nos puso un casco y por eso nos atrapan. Cada segundo, un tercio del cerebro es víctima de un hackeo de información visual. Es decir, cada segundo, una parte del cerebro está ocupada por los ojos y por lo que pasa a través de la vista. O sea, no deja demasiado lugar para el resto. El cerebro no evolucionó para resistir a la realidad virtual, lo que le da a esta tecnología aplicaciones interesantes. Por ejemplo, la terapia de distracción. Es un caso de 1996. Lo que ven acá es un paciente con quemaduras graves y había que cambiarle sus vendajes. Este proceso es muy doloroso porque los pacientes de quemaduras graves todos los días les crece una película fina de la piel, una capa fina, y se le pega a los vendajes. Entonces, hay que cambiar las vendas todos los días y hay que raspar la piel. Duele muchísimo. Y para eso tenemos que usar la mejor morfina, la más fuerte que había. Pero lo que quisimos probar fue decir, bueno, si podemos ocultar el cerebro, si podemos distraerlo con realidad virtual, podemos también distraer el dolor, porque en definitiva es información. Así que probamos, si en realidad virtual y con, en amarillo es el máximo dolor que se siente, y en realidad virtual, el dolor desaparece. Y la realidad virtual demostró ser mucho más eficaz que la morfina en estos casos. Lo que es interesante, ven, esto es Snow World, es para la gente que está inmersa en esta realidad. Ven que son bolas de nieve, muy pixelado, no es muy buena calidad, pero alcanza para que el paciente se olvide del dolor. Acá quiero mostrarles algo más que aprendimos con la realidad virtual. Cuanta más coherencia se le da al entorno virtual, más se revela su potencial. Un paciente parapléjico que perdió el control de las piernas y se suponía que no iba a volver a caminar. Entonces, lo que hicieron los científicos fue ponerlo, sumergirlo en realidad virtual y escucharon a la parte motriz del cerebro conectada a los miembros, porque cuando se pierde el uso de los miembros, la parte del cerebro que los controla, no desaparece de la noche a la mañana. Así que todavía se le puede escuchar y se le pone unos auriculares especiales para escuchar esa parte del cerebro. Y cuando el cerebro decía, estoy caminando, los miembros virtuales caminaban. Y a un año de este ejercicio, la persona que se suponía que no iba a volver a caminar, volvió a caminar. No estoy diciendo que sea un milagro, porque no funciona para todos. Pero en este caso sí funcionó. En este caso, los nervios, que se suponía que no se comunicaban más, volvieron a reunirse y permitieron que este hombre volviera a caminar. Podemos cambiar el paradigma propio. La realidad virtual ayuda a reducir la anorexia, por ejemplo, y muchos casos más. Juega con nuestra sensación frágil de la identidad para demostrarles el poder de las identidades virtuales en las conductas, en las redes les voy a contar una historia. Lo llamo el Chocolate Caliente a la Voldemort. Es un ensayo científico de la Universidad de Illinois. Y se les pide jugar a la Voldemort, a Neutrón o a los Superman. A los cinco minutos de pelear con el azúcar, les van a pedir que hagan un chocolate caliente para el próximo participante. Y tienen que ponerle chocolate y salsa de chile. Pero tienen que decidir qué cantidad de cada uno van a poner. Y lo que se dieron cuenta es que los que jugaban al Superman agregaban más chocolate y menos salsa de chile que los que jugaban a hacer Voldemort. El comportamiento depende del contexto y la mente es muy plástica. Y así es la realidad también. En el año 2022, la realidad virtual puede tener 256 millones de usuarios. Pero también puede usarse para transmitir mensajes políticos de marketing y demás. Sabemos que usando un 5% de la cara, viendo el 5% de la cara de un político, uno va a estar más dispuesto a votarlo o a exponer su mensaje político. La realidad virtual es la que se puede manipular la imagen muy fácilmente. Tenemos poder y así responsabilidad. Pasando al storytelling, vemos que se puede vivir dos veces. Podemos transmitir incluso las pruebas de nuestras creencias. Este es el caso de Cottingly de 1917 o 70. Tomaron la cámara del padre. Fueron 5 fotos en total que sacaron. Y lo que pueden ver acá son hadas. Y en esa época la gente estaba muy obsesionada con las hadas, el espiritismo y cuando vieron la foto pensaban que eran reales. Hubo gente que dijo que no eran reales. Pero esto siguió así durante 60 años antes que las chicas dijeron que era un montaje. Incluso la confusión fue tal que llevó a algunos a crear en las hadas. Estas eran chicas que tenían acceso a una de las tecnologías más potentes de la época, que era la fotografía. Como suele decirse, si lo veo, lo creo. Las noticias falsas son más sexys que la realidad. Y en esta época ya no importa o no existe el fax. Hay demasiada confusión, información contradictoria, demasiadas opiniones. Las noticias falsas se alimentan de esto. Las opiniones son lo que importa. Compartir la opinión, compartirla con mucha emoción. Y en especial si permite ganar mucho dinero. Ese es como el objetivo. Quisiera citar acá la noticia falsa más conocida que no tiene que ver con las elecciones estadounidenses. Les voy a contar una anécdota francesa, y es antigua también. Se los voy a traducir. Apareció en un periódico francés, El Intransigente, lo que dice es que la ineficacia de los enemigos proyectiles es el objeto de todos los comentarios. Y con respecto a las balas alemanas, dice que no atraviesan todos los cuerpos sin provocar daño. Nosotros lo creíamos porque en épocas de problemas, nosotros realmente queríamos oír que nuestros maridos o hijos estaban a salvo del peligro. Por eso creímos. Las noticias falsas y la manipulación social no son nuevas. Todos lo sabemos. Pero lo que no sabemos o todavía es cómo vamos a poder distinguir la mentira de la verdad en el futuro próximo. Este es un video. ¿Quién ha visto este caso anteriormente? Bastantes. Se creó en la Universidad de Washington. Este es el Obama de verdad. Este es el falso, lo que hicieron. Pero crearon una inteligencia artificial que miró millones de videos de Obama y los escuchó. Y después de un tiempo, hicieron un Obama falso en un video. Y podés hacer que Obama diga cualquier cosa que quieras. Lo único que tenés que decidir es con esto, con el mouse, lo haces mover como vos quieras. Y se puede hacer que este Obama haga lo que vos quieras, que diga lo que vos quieras. Tenemos que ser inteligentes en la forma que usamos las tecnologías, por ejemplo, para emitir noticias falsas. Hay muchas historias por decir y no hay películas, hay otras formas de hacerlo para que la gente pueda usar el VR para cosas creativas. y está apoyado por los distintos objetivos. Esta es una iniciativa de las Naciones Unidas creada en 2015 y tienen 17 objetivos, desde terminar con la pobreza a terminar el hambre e incluso los conflictos armados. Y quieren resolver los problemas en 15 años. No es mucho tiempo, pero es bastante tiempo. Podemos aprovechar este tiempo y usarlo en nuestra ventaja. Si podemos ver quién puede ser nuestros aliados en esta aventura. Podemos hablar sobre las aplicaciones increíbles de la realidad virtual que ya existen. Lo que quiero decir es que nuestro recurso más precioso es la atención. En el 2025, si creemos que el estudio de Goldman Sachs, el mercado puede crecer a 80.000 millones de dólares. Y me parece que hoy en día, más que nunca, un dólar, un voto es la verdad. La atención que uno pone será la cantidad de dólares que uno ponga en una causa y va a determinar el futuro de nuestra área cultural. Los hechos demostrables científicos existen. No debemos olvidarlo. Nuestro recurso más precioso es la atención y hay tantas historias por contar. La realidad virtual debe ser tu ser sirviente y no tu maestro, tu amo. Muchas gracias. Gracias, Naomi. Gracias. Vamos a prepararnos para preguntas. Qué interesante. Naomi es periodista y antropóloga. Naomi es periodista y antropóloga y es muy interesante pensar que la realidad virtual puede ayudarnos en otros campos. Y es muy interesante. ¿Vos trabajás en un instituto? Ustedes tienen un grupo de trabajo de investigación. ¿Nos podés contar dónde hacen las investigaciones? ¿Cómo organizan esas investigaciones? El año pasado me invitaron a co-crear un laboratorio de innovación basado en París y lo que hago ahí es lanzar diferentes líneas de innovación en realidad virtual y también aumentada. Y en este laboratorio estaba conllevando algunas líneas de innovación y me fui de este laboratorio y ser freelance y ser consultora y meterme en otro tipo de investigaciones que me interesan. Porque quería enfocarme en juegos de video en China y yo quería enfocarme en otras áreas. Por eso decidí investigar de otras formas. Bien, es impactante, para mí es muy impactante ver las utilizaciones que tiene la salud, el impacto directo en resultados en el cuerpo. ¿Hay algún otro estudio, algún otro resultado, algún otro dato o alguna otra cosa más que tengas? Me quedé muy impactado por las dos experiencias que contaste aquí. Especialmente en lo que corresponde a las aplicaciones sanitarias de salud. Hay muchos experimentos que son muy inspiradores. Hablábamos, por ejemplo, del electroencefalograma y hablábamos de experimentar con esto para juegos que podés controlar con la mente. Y lo que me pareció increíble es que después de jugar solamente 40 minutos pude, para decirte cómo funcionaba, es escuchar las ondas cerebrales propias y cuando estás en el estado de concentración haces que cosas la eviten alrededor tuyo. Y después de jugar 40 minutos a este juego pude recordar el sabor y pude aplicarlo, pude recordar cómo hacer para concentrarme y después lo pude usar. Y hay experimentos que se han hecho al respecto en los años 2000, me parece, no me acuerdo dónde. Y es interesante porque demuestra que con ese feedback neural se puede tratar los casos de hiperactividad más que con las medicaciones, por ejemplo. Y para mí había aplicaciones de realidad virtual con el cerebro. Son muy interesantes porque se puede probablemente cambiar la forma en que lidiamos con problemas mentales o físicos y olvidarnos de las medicaciones y tratar nuevos métodos mediante la tecnología. Impactante. Bueno, vamos a abrir a preguntas. A ver si hay alguien que quiere preguntarle algo a Naomi. Como siempre, arrancamos tímidos. Piensen, sí, se deciden. ¿Se están saludando o están levantando manos? Se están saludando. Ahí, por allá hay una pregunta. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Esta es mi pregunta. ¿Estas formas de tecnología van a cambiar el periodismo? Sí. ¿Me vas a preguntar cómo esta tecnología va a cambiar el periodismo? Sí. Será muy interesante las formas que va a cambiar el periodismo. No estamos por tener la chance de estar a donde suceden las cosas. Va a ser interesante y va a ser una responsabilidad porque ¿qué es lo que uno muestra o oculta? Por ejemplo, si hay un ataque terrorista y se pone una cámara de 360, ¿se muestra todo al público? ¿O escondemos cosas que son insoportables de ver? ¿O se lleva esto para su ventaja y se muestra todo? No, con la ayuda del idioma podemos explicar todo lo que está que sea shockeante porque se puede shockear y traumatizar a la gente con la realidad virtual. Pero si esto se lleva como oportunidad y uno dice esto va a ser shockeante, pero podemos explicarlo, podemos pasar por el proceso de este evento traumatizante sin tener un actor. Todo va a ser interesante mostrar cosas y hay que ver como periodistas cómo evoluciona nuestra responsabilidad con respecto a este nuevo medio. Y entonces lo que hablé en la presentación es sobre la seguridad de la verdad, cómo se demuestra que lo que filmabas era verdad. Porque ahora podemos hacer que Obama diga cualquier cosa en cualquier momento. ¿Cómo va a ser tener noticias falsas con respecto a los políticos, a la gente, a las celebridades o a los intelectuales? Estas son las preguntas que pienso todos los días con estas nuevas tecnologías que me preocupan. Bien, acá adelante, primera fila. Acá tengo una pregunta. Un segundo. Hablando del experimento de Obama, si sabemos un poco de esto, por ahí pudiéramos averiguar qué es verdad y qué no. Pero la gente no lo va a saber. Por ejemplo, si tenemos canales que continuamente presentan noticias falsas usando la tecnología, ¿cómo puede saber la gente si esto es verdad o no? Una de las posibilidades es usar la inteligencia artificial para fijarse el tema de las noticias falsas. Por ejemplo, hay una iniciativa francesa donde miran las noticias y tratan de cruzar información para asegurar si el video es real o falso. Por ejemplo, por ejemplo, si se fijan en cuánta gente lo comparte, cuándo se filmó, si está cerca del entorno donde se grabó y donde se mostró. Para mí lo que me parece es que la realidad virtual se puede ver por medio de la inteligencia artificial y eso no sucede todavía. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a saberlo si la gente le inquieta o le preocupa y si quiere poner su talento y su atención y recursos en hacerse esa pregunta. Ahora sí, perdón, perdón. Sí, no vi acá. Quería saber si ya existe una plataforma que nuclee todo lo que es experimentación en VR con salud y en ese caso si es open source. Podéis unirte a la comunidad que se llama Virtuality for Reality, es abierta, está en Facebook, está creada por mí y es para compartir todas estas aplicaciones para educación, salud, rehabilitación. Estamos enfocados en esto hace más de un año y tenemos mucha información que está allí, son noticias y son papers científicos para que se disemine el conocimiento. Bien, ¿alguna pregunta más? No. Por acá, sí. Quería saber si hiciste alguna investigación respecto a cómo afecta al cerebro de los espectadores la realidad virtual, la ficción en realidad virtual. Es una pregunta interesante, gracias. El cerebro, a ver, ¿cómo lo respondo? Ya sea ficción o real, el cerebro va a responder de la misma forma. A menos que sea demasiado lejos de la realidad, que es un punto diferente. Entonces sabemos por los estudios que se han hecho en roedores que el cerebro reacciona diferente a la realidad virtual que la realidad real. Sabemos que los patrones de ondas cerebrales son muy nuevos y diferentes cuando estás mirando la realidad virtual. Pero todavía no sabemos qué significa, solamente sabemos que está más activo, hay más ondas teta, o sea que hay como más concentrado, pero no sabemos qué es lo que va a proporcionarle al cerebro, ni lo que le va a hacer el cerebro de usuarios futuros, cotidianos, por ejemplo. Por ahora, con respecto a la ficción, si hablamos de la parte de ficción, como me preguntaste, no sabemos. Lo que sí sabemos es que se pueden inducir recuerdos falsos en la infancia temprana usando la realidad virtual. Alguien puede creer que algo ficcional es real, de verdad, y eso es todo lo que sabemos con respecto a la ficción por ahora. Pero, por ejemplo, si te ves como un personaje virtual dentro de una realidad virtual, esto va a influenciar tu conducta en la real realidad. Por ejemplo, yo hablaba antes del chocolate caliente con la salsa de chile, se puede usar como comportamiento social o antisocial, uno puede tratar el cerebro. Hay otro estudio, por ejemplo, en que estás jugando siendo Superman o una persona cualquiera en un helicóptero, y tu deber es encontrar a un niño diabético y si vuelas a los chicos, te sientes más preocupado y más empoderado que si estás en el helicóptero que tiene que buscar por la ventana. Entonces lo que vieron es que después de este experimento, cuando vuelve uno a la realidad, ve que el comportamiento es más solidario cuando uno es Superman y es activo que cuando solamente miraba por la ventana. Podemos hacerte el truco y trampearle a tu conducta, dependiendo de la historia y dependiendo si tú estás actuando o no, o si eres pasivo o como un pasajero de la experiencia. Cuando preparábamos esta conferencia en alguno de nuestros Skype, vos me contabas que la experiencia onírica, el sueño, tiene un punto de encuentro a la experiencia de utilizar realidad virtual. Que para el cerebro humano, la experiencia de utilizar y vivir una realidad virtual puede llegar a tener el mismo valor que el de un sueño. Y nosotros aprendimos con el psicoanálisis que los sueños tienen un valor dentro de nuestra psiquis muy especial. ¿La realidad virtual puede articular también con la psiquis parecido a los sueños? O sea, puede generar, aparte de por lo que entiendo, recuerdos de cosas que no sucedieron, ¿no? ¿Puede articular con nuestra psiquis de una manera especial? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay algún experimento o alguna experiencia en ese sentido? No, 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 no. Hay todo tipo de gente mala que te quiere matar y tú debes protegerte. Y lo que se ve desde la perspectiva en primera persona es una niña con un cuchillo que te salta encima para tratar de matarte. Esto puede ser totalmente traumatizante porque cualquier persona que ha sido atacada en la calle puede tener trauma al respecto durante años. Entonces, cuando uno tiene 160 años no puede salirse de esto, no puede uno solamente mirar fuera de la pantalla cuando está mirando una película de terror. Es fácil mirar las manos y mirar en otra parte y pensar que uno ya no está ahí. Pero en la realidad actual no es así, uno no se puede escapar, uno está metido en esa realidad. Y si no, se saca el auricular y sigue estando en la escena con esta persona que te ataca. Es mucho más intenso y por lo tanto se puede inducir recuerdos falsos en los niños. Me parece que en los adultos también. No sé si han escuchado sobre una científica americana que está trabajando con recuerdos falsos y cómo puedes convencer a la gente de que han hecho algo mal, que no lo han hecho. Por ejemplo, probó que en tres días se puede convencer a alguien de que ha matado a otra persona. Y no tiene recuerdo de eso, pero para el tercer día da todos los detalles que el científico le contó. Porque ella le dice, ¿tienes algo especial que decirme? Y actúa como si fuera psicóloga. Y él dice, no, no sé. Y ella le dice, ¿por qué uno de tus amigos me dijo que algo pasó, que pasó este día, etcétera? Y lo ve al día siguiente al mismo paciente y le dice, ¿sigue sin recordarlo? Porque entre ayer y hoy vinieron tus padres a dar un testimonio en tu contra y le da cada vez más datos. Y al tercer día la persona piensa que se ha vuelto loco y que se ha olvidado de eso, de mucho que va a testiguar contra sí mismo. La realidad virtual es una aplicación de la tecnología, pero la forma en que interactuamos con nuestro entorno es poderosa para tener este tipo de memorias falsas. Es interesante ver la realidad virtual como un pretexto para estudiar los conductas humanas y cómo somos y cómo funcionamos y cómo estamos armados. Guau, me asustó un poco, ¿no? Sorry about that. Me metí un poco de miedo. ¿Un mensaje feliz final? Sí, por supuesto, no. Mil disculpas. Como les dije, en realidad virtual se pueden contar historias maravillosas. No, de verdad, les voy a dar un equilibrio. Por ejemplo, las personas mayores, por ejemplo, que quieren viajar y ya no pueden. Se les dan los auriculares y se les da una herramienta y se los puede llevar al Caribe o a lugares en los que ya han estado y pueden volver a vivir cerca de donde vivían en la niñez, etc. Gracias. No, no es todo. No, bueno, pero está bien. Es interesante ver que la creación de nuevas tecnologías, digo, es el caso de Nobel, ¿no? Digo, la creación de una nueva tecnología depende de cómo se aplique, depende de la utilización, ¿sí? Tenemos una herramienta nueva. Vamos a tener que estudiar sus posibilidades, sus alcances. Y como decimos todo el tiempo, lo decía cuando yo hablaba ayer de mi presentación de la Nación, estamos en una época en la cual todavía estas nuevas tecnologías no tienen reglas. Los semáforos se inventaron después de que los autos empezaron a chocar. Vinieron después de los autos. No había semáforos y autos en el mismo momento. Vamos a tener que inventar nuestros semáforos, nuestras reglas para estas nuevas tecnologías. No las tenemos ni siquiera para el celular. Nos faltamos el respeto sin querer. Bueno, con esto evidentemente hay cuestiones peligrosas, delicadas, que vamos a tener que regular. Para mí ha sido fascinante, no sé para ustedes. Le pido un aplauso enorme para Naomi. Nos abriste una mirada absolutamente diferente. Muchísimas gracias. El problema de estos encuentros es que uno se quedaría horas y tenemos mucha gente muy interesante y ahora nos tenemos que ir a comer. Muchísimas gracias, Naomi. Gracias por venir a Buenos Aires. Gracias a la Embajada de Francia por haberte invitado y haberte traído. Gracias. 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 Gracias.